Uca Murcia mantiene sus opciones de estar en el playoff de la Liga Andesa, con su victoria por 73-82 ante Retabet Bilbao Basket, en el último partido de Alex Bumbrou en Mirivilla. Los locales empezaron muy intensos, guiados por un fantástico Jonathan Tabu, gran 2 más 1 del belga. Y en el segundo cuarto, se vivió el primer gran momento del encuentro, con un minuto 15 muy emotivo, en el que el pabellón bilbaíno se rindió a su leyenda. Al descanso, los visitantes ganaban por 32-45, gracias a la anotación de Clevin Hanna y a un obisoco imparable, matazo del británico. Pero cuando más difícil parecía la reacción de los locales, los de Jack Alakovic volvieron a meterse en el partido a base de carácter, llegando a reducir la desventaja hasta los dos puntos. Sin embargo, el trabajo de Bumbrou y Devin Zomas no encontró recompensa, y Uca Murcian que arreglaba la victoria en el tramo final, liderado por un majestuoso obisoco, que acabó con 23 de valoración. Los de Yvonne Navarro supieron acertar en el momento decisivo, y este triple de Brad Oleson selló un valiosísimo triunfo, que mantiene a los murcianos con vida en la intensa lucha por el play-off. Al finalizar el encuentro, Alex Mumbrou recibió un cariñoso homenaje por parte de la ciudad de Bilbao, su afición, sus compañeros y numerosos amigos que han vivido a su lado su longeva y exitosa carrera. Tras 20 temporadas en la élite, el catalán se despidió con mucho cariño, de la que ha sido su casa durante las últimas nueve campañas. Es que ricasco a todo el mundo, han sido nueve años increíbles, hemos estado lo mejor y en lo peor. Con 675 partidos y más de 7.400 puntos a sus espaldas, Alex Mumbrou se ha convertido en una auténtica leyenda de la historia de la ligandesa.